Tome en cuenta la siguiente información, ya que la imprudencia de peatones o de pilotos puede causar accidentes de tránsito. Así lo dijo César Vela, portavoz de Bomberos voluntarios, refiriéndose a lo sucedido el pasado sábado. Lamentablemente pasa este suceso donde lo pasa atropellando. Llegan a nuestra unidad 1057 y después de evaluarlos, ambos gracias a Dios no tenían mayores golpes y se llegan a ser trasladados. Pero sí nos podemos dar cuenta de que muchas veces el venir distraídos, el no ver la calle, en otras oportunidades se ha dado que por ir utilizando el celular, ¿verdad? No se dan cuenta que vienen vehículos cerca. Entonces sí hacemos un llamado que por favor eduquemos a nuestros hijos. Incluso nosotros como adultos nos puede pasar, ¿verdad? Que vengamos distraídos o simplemente por venir utilizando el celular, nos crucemos la calle y pues podamos ocasionar algún accidente. Como en esta oportunidad podemos ver el video. Bueno, y esto puede ser más grave de lo que ocurrió porque ya hace un par de semanas tuvimos una persona, un estado similar sobre la misma avenida que cobra la vida de una persona de sexo masculino, ¿no? Claro que sí, fue un día sábado o la tarde. Lamentablemente pues esta persona pues quedó fallecida en el lugar. Nos podemos dar cuenta de que se pone en riesgo tanto los pilotos, ¿verdad? Como las personas que por una distracción o simplemente por negligencia no veamos la distancia que trae el vehículo y pues esto nos pueda costar la vida. Entonces, por favor, es mejor perder un minuto, ¿verdad? Perder, tal vez sean segundos, dejar que pasen los vehículos y posteriormente pasar nosotros. Recordemos que el peatón pues lleva bastante prioridad de paso, pero siempre y cuando pues veamos la distancia de los vehículos, de las motocicletas y no pongamos en riesgo la vida ni los conductores también. Para los T-21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!